¿Qué es la policía? Ahora vamos entonces a mostrarles a ustedes un documento inédito que encontramos en la casa de Matías Alet, donde se ve claramente, en una época no tan lejana, a la policía instruyendo a sus efectivos para combatir un posible flagelo para su ideología, algo que nacía floreciente en esa época, el hipismo. ¡Lo vemos! El fenómeno del hipismo. Detección y procedimiento ante el mismo. Buenas noches. Hoy vamos a aprender a detectar a un hippie. Recuerden, se escribe hippie, pero se pronuncia hippie o hippie. Se escribe hippie y se pronuncia hippie o hippie. Esto es porque es en inglés. Lo mismo pasa con la seven-a, que se escribe seven-up y se dice seven-a. Se escribe seven-up. Se pronuncia seven-at o seven-a. ¿Qué pasa cuando algo anormal como un hippie se esconde adentro de algo normal como un auto? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el auto de un hippie? El auto de un hippie está lleno de flores y con colores chillones. El auto de hippie tiene colores chillones y unas flores de mierda. Los autos de los hippies tienen flores porque les gustan la naturaleza, porque aman a la misma. No. El auto del hippie tiene flores porque el hippie es puto. El hippie es puto. Ahí vemos como un grupo de hippies salen de la ciudad y se van al campo, cantando la famosa canción Mañanas Campestres de un músico llamado Santrolaya, que es un músico hippie. Canta Mañanas Campestres de Santanaolaya. Son evidentemente un montón adentro del auto y por la forma en que se mueve el asiento de atrás, seguramente hay como catorce haciendo el amor. Hay catorce hippies haciendo el amor en el asiento trasero. Están muy calientes de sexo. Como se ve, no tienen rumbo claro. No saben si ir a Villa Gesell o al Bolsón. ¿Cómo entonces debemos nosotros, la fuerza, proceder ante este caso? ¿Qué hacemos? Procedemos de la siguiente manera. Con nuestros efectivos siempre eficientes y nuestro patrullero, nos acercamos lentamente. Nos vamos acercando un poco más. Ahí estamos. Nos acercamos. Y les decimos. Hippies, ¿por qué en vez de ir al campo cantando esa canción de Gustavo Santanao Lanaya, no vuelven a la ciudad y buscan un empleo útil y a su vez son más útiles a la sociedad? Los hippies no responden y siguen dando vueltas por el campo, seguramente porque están drogados con droga de marihuana fumable o inyectable. Drogados con marihuana fumable o inyectable. Los hippies no responden. ¿Cómo entonces procedemos en este caso? ¿Qué hacemos? Interceptamos el auto de los hippies y les decimos. Ahora van a ver lo que es una mañana campestre perfumada de azar con un corrión que se le escapan de la voz. No sé de dónde sacaron eso. Ahí va. Tomá. 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 No es que la gente no se drogaba antes, al contrario, lo hacía. Tanto como ahora, simplemente lo disimulaban o trataban de no escribir canciones después de haber fumado. Vamos entonces a ver un documento, una parte importantísima de este documento, donde estos efectivos policíacos enseñaban a combatir el uso de estupefacientes, perdiendo, claro, después 4 a 1 aproximadamente. Hoy aprenderemos a detectar droga y a un animal drogado. Uno de estos sujetos va a drogar a su mascota. El de la izquierda luce un aspecto normal y tiene un gato. El de la derecha tiene aspecto sospechoso y tiene un gato. Pero ¿qué es otro gato? Esta es la izquierda y esta la derecha. ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál está drogando a su mascota? No. ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿Cuál está drogando a su mascota? Vamos de nuevo. ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿El de la derecha o el de la izquierda? No. Intentémonos nuevamente. ¿Cuál está drogando a su mascota? No. Vamos. Es fácil. ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál está drogando a su mascota? No. La semana que viene seguiremos para detectar cuál de los dos está drogando a su mascota. ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿Cuál está drogando a su mascota? ¿Cuál está drogando a su mascota? Gracias.